Vamos a iniciar, o voy a iniciar, no sé por qué hablo, sinceramente. Voy a jugar un ratito a los sims. Y a iniciar el reto. A ver, ¿de qué va este reto? Para los que no lo sepáis, es coger a un sim, ponerlo en un solar, quitarle todo el dinero, que es lo que voy a hacer ahora, quitarle todo el dinero, y bueno, jugar con él desde cero, hasta conseguir su aspiración, que ha de ser uno de fortuna, o fabulosamente rico, el varón de una mansión. En este caso, pues escogido, varón de una mansión. Tiene una serie de reglas. La más importante es que no puede trabajar. No puede trabajar. A ver si encuentro el truco. Lo tenía aquí preparado y lo he perdido. Vale, es este de aquí, creo. Creo que es este. Money. Cero. Sí. Y ya está a cero. Pues a partir de aquí, con solo lo puesto, tiene que conseguir llegar a ser el dueño de una mansión super... de 350.000 simoleones. Y bueno, una serie de cositas más que ha de ir consiguiendo. La cuestión es conseguir esta aspiración partiendo de cero. Sin trabajar, no puede tener ningún trabajo fijo remunerado. O sea, tiene que ir ganándose la vida como puede. Pues... Como puede, buenamente. Pues este es el sim con el que vamos a empezar. Es adolescente. Vamos a jugar en el monte Komorebi. Y así lo vemos un poquito también, que ya sé que hay mucha gente que ha jugado y tal. Ay, cállate. Déjame en paz. Pero bueno, yo no he jugado mucho aún con esta expansión. Así que... Pues... Voy a aprovechar para hacerlo. Jugaré un ratito solo. No demasiado. Porque ya a estas horas... Y a estas horas, pues... Como que no... Apetece mucho. Y bueno, la regla principal es... Es ahí, bueno, tienes que ir construyendo la casa y tal. Y tienes que ganarte la vida como puedes. Y a ver... ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a ir a algún lado. No, no tiene que conseguir dinerito de alguna manera. A ver cómo lo hacemos. La verdad es que no tengo ni puñetera idea. No tengo ni idea. Vamos a ir aquí. A ver si conocemos gente. Que nos inviten a su casa. Mira, qué guapo. Que nos lo he presentado aquí el chaval. Se llama Mark Espirosa. Escleptómano creativo y entendido en negocios. Bueno, la reputación no tiene... No tiene nada. Bueno, acabamos de empezar. Vamos aquí a empezar a darte una duchita. Mira, aquí hay gente. Hay una persona. Está negando la cocina. Bueno, ya me ha mangado algo. Guay. Todo lo que mangue... Todo lo que mangue... Todo lo que mangue... Será ben duro. Necesita bien... A ver, ya mangué. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Ah, vale. Aquí no está. Verdad. Me gusta mucho solar. Y a veces parezco novata. Bueno, métete aquí y habla aquí con la gente. Vamos a hacer que sea muy educado. No, ya no. 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 Ya no. Ya no, ya no. ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene donde refugiarse, por lo menos, en este sitio. ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, estaba haciendo otra cosa y no me da pena que por fin se ha movido. Me he quedado embobada con otra cosa. En fin. ¿Dónde vas? Tiene hambre. A ver si pillamos algo de alguien. 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 ¿Qué? 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 Tiene hambre, pobrecito ¿Cómo se va? ¡No! Ha, 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 ha ¡Way! ¡Dag! ¡Dag! ¡So famoso! ¡Crookihartú! ¡Crookíba! ¡Zobé! ¡Buzar! ¡Crookíba! ¡No! ¡Haga! ¡Rix! ¡No! ¡No tiene nada! ¡No tiene ni casa! ¡Dobo Nefi! ¿Eh? A ver que alguien se pida unas patatas o algo... que no puede utilizar la comida ¡Ah! ¡Nopsa! ¡Zorzulia Yerblik! ¡Muchibichi! ¡Semre! ¡Oh! ¡Renorf! ¡Much! Siupate ¡Del Vajera U! ¡Para el menos divertido está! ¡Para la gente! ¡Kanculla Y schlechtem! ¡Oh! ¡Kalchible lava! ¡Bomcaro Tsombisi! ¡Climpf! ¡Muyven! ¡Oh!sun91 ¡Susun! ¡Susun! ¡Nesodas de Verona! ¡Ollaba! ¡Lervis! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lac! 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 ¡Buna! ¡Barte! ¿Quién es? Hola, Olivia. Guapísima. No sé cómo darle. No sé cómo darle a seguirte, tía. Pues... No lo sé. Yo soy novata, pues... Por ahí habrá un... Un botón que podrás inscribirse. Un corazón o algo. No sé. ¡Ah! 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 No tengo ni idea. Soy novata. De esto yo también, o sea... ¡Ah! ¡Ah! No, no eres inútil. Que somos... No hemos estado nunca en Twitch, pues... Tenemos que ir descubriendo cositas cómo va. ¡Ah! La edad, dice. ¿Qué es la edad? ¡Hija mía! ¡Ah! Cuando llegues a mi edad que... ¡Ah! Cuando llegues a mi edad que serás... ¡Me oyes flojita! ¡Ah! ¡Gabba! Si... ¡Losltos, gruele! ¡Ah! Chico de Balee! FueraPaneannie... ¡Ven! Además... ¡A vos. Nada... ¡Yo! ¡Si tú teηotas! ¡Ay...! A ver... No tiene ni para comer. ¡Huezo! No, hay que desarrangarle la venilla para beber algo. Ahora se ha empezado el reto de pobre a rico. Y tienen que empezar cero patateros. Venga, bébetelo descarado. Cógelo por la cara. ¡Mark, cógelo por la cara! Quita sello en sus bolos y bébetelo. Escarcha 84, hola. ¡Hola, papá! ¿Y tú quién eres? Escarcha, ¿te conozco o no? ¿O has caído aquí? ¿Por casualidad? Sí que... Sí que... ¿Has caído por aquí por casualidad? ¿O te conozco? ¿Dónde se me ha ido? ¿Dónde se me ha ido? ¿Dónde se me ha ido? Se me pierde. Me pongo a mirar el chat y se me pierde. Hombre, mira, le ha chorizado la venida. Así me gusta. Tiene que hacerse algo de gente para poder entrar en sus casas a mandar cosas. ¡Que le dé a alguien con una silla en la cara! Es importante que... Ya se me ha caído aquí. Se ha quedado aquí. Que momentos violentos tienen, pero lo de darse casillas en las caras, como que no, nada, quizá tendríamos que sugerírselo a los creadores. Este cuando estás orando en tu casa tranquilamente, te entra con el morro en la cara, se te echa al cuero y te chupa la sangre. Tócale el culo al borracho. ¿Quién es el borracho? Al que se ha caído. Intentar presentarse, este debe ser a Estrellana Alza, fíjate. Es un famosillo. Estrellana Alza es famoso del Salvador. Bueno, ya empieza a tener sueñito. Sí, un famoso de Telecinco. ¿Cómo se convierten en un muestro vampiro? Pues tiene que dormir. Nos vamos a ir al balneario. Nos vamos al balneario, que allí hay unos sofás muy hermosos. A ver si puede dormir. Pues no, no estoy... Ah, Escarchar es Leo. Ah, vale. Ya me parecía a mí que ese nombre tenías que ser tú. Hola, Leo. No estoy con los cascos. Estoy con... Como estoy en el Mac, estoy con el micrófono. Pero los cascos los ha probado esta tarde mi hija jugando al Fortnite y dice que van de maravilla. O sea que... No, yo no lo sabía. Oli, yo no lo sabía. Me lo imaginaba. Por el nombre. Pero bueno. Espero que no estés tan arruinada como Marquenagos, Olivia. Cinnabar es Olivia. Leo. Ha venido también aquí a darme ánimos. En plan, venga Marta que te... Oh, ya tiene hambre este otra vez. Pero si te has comido unas patatillas hace un rato. Hijo mío. En fin. Pues eso que te decía. Que los ha probado mi hija esta tarde jugando al Fortnite y dice que van de maravilla. Que son estupendos. Que ella juega con una amiga. Juegan en parejas. Y la amiga le decía que... Que la oía estupendamente. Que dónde va a parar con lo que usaba antes. Pues claro, usaba unos auriculares con micro de esos de móvil. O sea, imagínate. Y bueno, esta tarde le ha faltado tiempo para pillárselos. Para jugar. Y le han ido estupendamente. A ver, tiene que buscar comida otra vez. Bueno, duerme un poquito más. Muchacho. Pues yo llevo dos días intentando jugar al Final Fantasy en la Play. Pero hija mía, no hay manera. No hay manera. Está todo el día la tele ocupada. Si no, es mi nieta viendo dibujos. Es mi hija jugando al Fortnite. O no puedo. O no puedo. Porque estoy de canguro con mi nieta. Y pues como que... Es un poco difícil, ¿sabes? Jugar. A ver si me puedo pillar. Un ratito. Ya está. La caloborroca. Eres muy caloborroca tú, eh. Leo. ¿Puedes provocar un incendio? Pues no quiero. No sé. A veces se provocan. A ver, ¿qué le pasa? Lo han pillado. A ver. ¿Por qué te vienes aquí? Si lo que tienes que hacer es... Lo voy a mandar a su solar para ver lo que ha mandado. Y venderlo. Tiene los deberes ahí. Hay mucho alcoholismo. Adiós, Olivia. Buenas noches, preciosa. Que descanse. Si yo jugaré un ratillo más. Y me iré también. Porque después por la mañana... Por la mañana nos gusta mucho dormir más. Por la noche no hay hora de acostarse. Pero después por la mañana lo que cuesta levantarse. Buenas noches, preciosa. Y gracias por venir... A darme ánimos. Me hace falta. Porque si no, no me ve ni Dios. Venga, estamos aquí. A ver, ¿qué es lo que ha cesado? Placa informativa de estilo onsen. Hombre, mira, son... Pues ya tengo 200 simoleoncitos. Fíjate. Pues con 200... Uy. Con 200 simoleoncitos... Creo yo que me puedo comprar ya... Lo de pintar. No. 350. Pues está. Pues me tengo que esperar. Hombre. 200 simoleoncitos. Pues está bien. De cero que tenía. Oye, por lo menos para un bocata le va... Le va a llegar. Que el pobre está muerto de hambre otra vez. Pero tú fíjate que tiene que conseguir una mansión de 350.000 simoleones. Venga, vamos aquí a nuestro papá. Nos pillaremos bocata de algo. Es verdad. Siempre está con... Enseguida se le baja lo del hambre, oye. A los sims se les pasa. O les entra hambre o les entra la meadera. Que dices, estáis meando todo el santo día. A ver, pedir comida. Salchicha al curry. Un pretzel. Pescado con patatas fritas. Panecillos. Humo con pan. Unas salchichas al curry igual se va. Venga, unas salchichas al curry. Si no... Si no le llevo a un váter... Si no le llevo al váter se mea así, Leo. Se mea encima. Y después va avergonzado por todos lados y apestando. Mira, ahora se está meando. ¿Quieres que lo deje que se mea encima? Para que lo veas. Pues venga, le voy... No le voy a llevar a hacer pis. Le voy a frustrar los intentos. A ver lo que tarda. Vamos a pasarlo rápido. Venga. Vamos a hacer que hable... Tiene que conocer gente para meterlo en su casa. Y poder sisar cosas. Hablar obsesivamente de videojuegos, Jaberito. ¿Pero qué videojuegos? Si tú no tienes ni casa, vas a tener controla para jugar. ¿Qué leo quieres ver cómo te meas? Pues no le falta mucho. No le falta mucho. Para mearse. Bueno, a ver, es un... Es un vagabundo que vive en la puñetera calle. Oye, no, no vayas al baño, no te voy a dejar. Es un vagabundo que vive en la calle. O sea, que hay que ver con esto. Su, su... Está ahí bailando. No, no vas a ir a clase. Vas a ir a clase. Serías un vagabundo. Y vas a clase ni estudias ni nada. No, no vayas al baño. ¿Ah? Está lloviendo que estás dejando, chaval. ¿Dónde te vas? Le va a caer un rayo encima y verás que te besa. Entra adentro, hombre. Sin te lava. No vayas a mear. No quiero que vayas a mear. Quiero que te mees encima. Que Leo quiere que te mees encima. Que quiere ver cómo te meas encima. Me está volviendo loca, ¿eh? Ahí, papá. Muchacho, ¿tú eres tonto o qué? ¿Tú ves cómo camina? Quiero que no me dejes ir a hacer pis. No quiero que vayas a hacer pis Soy una diosa cruel Y malvada Venga, otra vez aquí En toda la lluvia Que no vayas a hacer pis Que no te voy a dejar Que no te voy a dejar Está apuntito ya, está apuntito ¡Ugh! ¡Obitay! ¡Ey! ¿Has visto que chacito más mono ha dejado? ¿Banoi? ¿Fime que buscó? Ya va todo guarro, mira la ropa como se le ha puesto Y le sale el humillo verde Venga, friega al suelo Y ahora lo llevaremos Sí, ha ganado un logro Pero no lo había hecho nunca eso De obligarnos a learse Es que yo en el fondo soy buena Y no nos suelo putear Me dan pelita Pero bueno Ahora vamos a ir Al baileario Que se pegue una duchita Y duerma un poquito Que está otra vez muerto de sueño Claro, como no tiene cama Pues el sofá Le Recupera poca energía Pero bueno Pero es divertido Jugar a los Sims Venga Vete a ducharte Aquí Te pegas una duchita A ver si le hace rico robando Sí, pues así Robando y pintando cuadros Y si pillo por ahí Alguna planta Pues La haré crecer en su solar Y así porque el reto este No me permite que le encuentre Que sea que lo mande a trabajar Tiene que hacerse rico Sin trabajar Que es Básicamente el sueño De todo ser humano Hacerse rico rascándose Los huevos Básicamente No sé si se pueden decir Palabrotas aquí Pero bueno Que eso Mira, es Está muy avergonzado Por hacerse pis Has tenido un contratiempo Por aguantarte demasiado Qué bochorno Está súper Avergonzado Bueno, es que aquí hay Hay dos maneras De ganar dinero Unas haciendo cosas Como pintar Cultivar y tal Y otra es Buscarte un trabajo Que te pagan un sueldo ¿Vale? Vas ascendiendo En esa En esa profesión Entonces Trabajar cosas Pues yo que sé En un banco De De hacer cosas De madera Por ejemplo O hacer esculturas O pintar Pues con eso Puedes ganar dinero Pero no puedes Tener un trabajo Normal Entre comillas No puedes Porque el reto Pues consiste en eso Lleva media hora Duchando Se hace chaval Le ha dado tanta vergüenza Que se está lavando Hasta eso Hasta la vergüenza Se está lavando Mira cómo va el pobre Va hecho polvo Entre la vergüenza Y el cansancio Venga A dormir Vamos a tener que hacer Voy a tener que poner Hacer siestas Dos o tres siestas Por lo menos Para recuperarse Y mientras duerme Le baja el hambre Oh De verdad Acabará Yo que sé Con una depresión De caballo Acabará Con una depresión De caballo A cuando se recupere Voy a llevar A alguna casa A ver si puede Cesar algo Y encima Hace un frío Que pela Tiempo actual Nublado Y gélido Tienes que dormir más Ya lo tienes amarillo La risa de maníaco Pues no sé A veces se ríen Como maníacos La verdad es que Algunos sims Dan miedo Que le prenda fuego A la casa que visite Que mala leche Tienes Eres la destructora De mundos Con lo buena Que soy yo Que no rompo Cosas Ni nada Bueno Ya le está bajando La diversión Puedo ir De visitar Alguna casa Venga Venga A casa de ¿A casa de quién? A casa de quién A ver Que le den de comer Y pueda ver la tele Y de paso chorizar A ver aquí Ah mira aquí A estos los conoce Pues venga Uy hay niños Que bien Vamos a llamar A la puerta Hola Vengo de visita Vengo a ver si te puedo chorizar algo A ver si me das de comer Y Y a incordiar un rato Básicamente Hola ¿Qué tal? ¿Y dónde está? Dar charla motivadora Vamos NERCH Bueno aquí no Porque está Este delante Vamos a poner Que vea la tele Un rato Charky Hamblin Greve Naba ¿Qué es FLOBE? Y Fabi Frenoy ¿Alguien va a preparar algo de comida por favor? ¿Algo de comer? ¿Me puede dar alguien algo de comer? A ver si puede mangar esto Y así se podrá hacer comida Él ya en su casa Preguntar si es tritón Sí porque Hay una expansión En la que salen sirenas y tritones La expansión Una expansión que ahora no me acuerdo como se llama Yo con los nombres y tal Como soy Y bueno la expansión esa es como un archipiélago de islas tropicales Y allí pues hay mar y sales a navegar y tal Y te encuentras sirenas Y tritones Y mola mucho Y así con muchas pañeras Esta se ha puesto azul Marco Gora Zulgo Está medio congelada Está medio congelada la pobre Bueno ya te has divertido bastante Ve a chorizar esto Venga Sí esta está cuando se ponen a ser fules Es como esta Es que se han quedado demasiado rato fuera Sin ponerse la ropa de abrigo Y se han medio congelado Se mueren congelados también eh A mi se me ha muerto más de un sim congelado Por despistarme Y la ha chorizado Venga Ya lo ha chorizado Vamos arriba a ver que hay A ver que hay por aquí Que pueda chorizar Vamos a sentarse Ah ya ha robado hace poco No puede robar más Bueno pues Que no me molestes Vamos a hacer que tome una comida rápida Venga Un sandwich de mantequilla de cacahuete Sano sano No me ha dejado robar el puff Ves que no sale la opción de robar No sé por qué No me deja mangar nada Porque como he robado hace poco Pues Es como decir No te pases Que has mangado una cosa No te han pillado No abuses Pero bueno Por lo menos ya tiene la ollita aquella Por lo menos se podrá Hacer su comidita Por lo menos ya se podrá hacer su comida Ya vuelve a tener sueño Pues mira lo voy a meter a dormir en una cama de aquí Así por todo el morro A ver Pues aquí Aquí mismo Se va a meter a dormir en la cama de Smini A ver Que le pasa que está asustado Tiene miedo a las tormentas Todos los sims tienen miedo a las tormentas Puedes tirar basura dentro de la casa Sí Si llevo basura sí Pero no llevo Si llevo basura puedo dejarla ahí Hacen basura Son muy guarros Hacen mucha basura Venga que vas a dormir en una cama Bonico mío Pobrecito Chiquitito Que no tiene una puñetera cama en la que dormir Que está en la puñetera calle Le ha robado la cama al chaval Podrías llenar una casa con basura Sí A ti te gusta mucho Liar la parda Me estás dando ideas De mala persona Venga que va a dormir una noche entera Y va a rellenar toda la barra de energía Pobrecito El barrio este es súper chulo Es japonés Japonés total Así como esos Esas casitas que se ven en las pelis Y en los animes Sí es verdad Eres la que soltó Los velociraptors Por el parque Cuando se aburrió De Jurassic World No, no la tengo aquí La casa chula que hice La tengo en otra partida Aquí no está Aquí no he construido nada aún Es partida nueva Y no tengo nada construido Por mi Voy a ver si puedo chorizar la guitarra No, no me la deja Chorizar ¿Por qué? Ah mira Ya puedo mangar algo más A ver A ver si puedo mangar No Mira, aquí hay basura ¿No preguntabas por la basura? ¿Ves esto de aquí? Esto es basura Venga Va a hacer pis Se va a dar Una duchita Hay el ordenador A ver si lo puede mangar Bueno, me sale la opción De mangar el ordenador A ver ¿De qué sirve? ¿Ser un cleptómano? Si no puedes mangar Ni un ordenador Ni 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 nada A ver Chircrio, claro Como le he robado la cama Mira Se ha ido a dormir Por fin Venga Tiene hambre Esta vieja Ahora María Oye Que no tengo De modo rápido Venga Ah mira Ya ha cogido Se más listo Se ha comido un choripano Venga Ah, que saboteé el batel Que mala leche tienes Venga, va, te voy a hacer caso Voy a sabotear el de aquí abajo Sabotear retrete como broma Venga A ver que tienen en el jardín Si tienen algo que pueda chorizar Ay, mira Aquí tiene un banco No se puede robar ¿Por qué no se pueden robar las cosas grandes? Eh Venga, ya has saboteado el batel Mira, ves Le sale el humillo rosa Y cuando venga alguien a sentarse a hacer pis Le va a explotar en el oscuro Mira, aquí él creo que ha sido un desastre Toma, qué hostión se ha dado el solo Pero qué hostión se ha dado Bueno, voy a chorizar una lámpara Y ya, ya está Ah Así Unac Vamos a actualizar la lámpara Venga Que algo es algo Lo que nos den En la tienda de segunda mano Mira el humillo Que está saliendo de la porquería Que está aquí Y después salen hasta moscas A veces Aquí no se ven ahora Ha actualizado la lámpara Bien hecho Venga Ha actualizado dos cosas aquí Pues vamos a ir a otra casita A ver si puede chorizar algo A ver Estamos aquí Al casa de quien vamos A esto no lo conocemos Pero bueno da igual Pónselo en la nevera ¿Qué? No te No te No sé ahora Hola ¿Qué tal? Vamos a llamar a la puerta Pónselo en la nevera La basura humedante Ah no se puede No No te dan opción Eso Tirarla O Ponértela en el inventario Puedes moverla de sitio En el modo construir Pero no se puede poner dentro de la nevera De la nevera A ver que hay aquí Que cositas hay aquí Yo quiero cosas que puedo Para robar Cosas Cosas para robar Lo que sea Eh ¿Dónde va? ¿A dónde se me ha ido? Conoce tus becas Si no va a ir a la universidad ¿Qué va a ir? Ah que se ha ido al cole Será posible Se me ha pasado Irse de clase pronto Venga Faltando se sacan malas notas Ya ves tú La frikicón ya está aquí Haz clic en cualquier letra Ordinámico de la ciudad Para saber más Vámonos a la frikicón Hombre por favor Nos vamos a la frikicón Ahí con todos los frikis A ver si me ha caído La obsesión con el mar Pero es que es pobre Como una rata El pobre Wow Aquí está La frikicón Venga Vamos a darnos Vamos a explorar el espacio A ver si nos encontramos Pues el juego de cuchura Me tengo que hacer yo Con otro ordenador Para jugar Porque Porque el mag Es un rollazo Para jugar O claro Compramos estos Compramos este Por el trabajo de mi hija A ver Error 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 Tras un peligroso viaje A los confines más profundos Y oscuros Del espacio Del tiempo Mark ha rebotado En el mismísimo eje temporal Y ahora está reviviendo Su experiencia En orden inverso El cohete retrocede Hacia un campo de escombros ¿Qué pasó aquí? Atravesó una zona de escombros Libró una batalla espacial Guau Una batalla ¿Cómo se lo pasan de bien? Los escombros se reensamblan Formando una temible nave pirata Y unos rayos láser Regresan a sus repes Respectivos cañones Una épica batalla se deshace Y las naves se alejan Cada vez más unas de otras Las comunicaciones vuelven a estar activas ¿Qué le dijo Mark al capitán pirata? Le amenazó con la guerra ¿Qué le dijo Mark al capitán pirata? ¿Qué le dijo Mark al capitán pirata? A ver no, si el límite que tengo es... Es potente Lo que pasa que es... No... Muchísimos... Hay muchísimos juegos que no son compatibles Con el sistema operativo que tiene Las palabras duras Los insultos Y por último Los saludos Se retiran A medida que la conversación Va rebobinando Es una experiencia De lo más interesante ¿Qué pasó justo antes de esto? Cursos de espacio Pues eso, el problema no es la potencia El problema es el sistema operativo La forma más segura de viajar En cuanto se activan los mecanismos Un destillo de luz cambia la polaridad del tiempo Mark vuelve a ir hacia adelante Y necesita mantener el continuo temporal intacto ¿Qué debería hacer? Activar la sombra Intervención Tiene habilidad Nivel 2 Habilidad Ciencia espacial Espacial Cantalo de espacio Una crono sacudida Cronopropulsa al cohete Y lo envía a casa Y ha hecho unos zorros Pero vale No sé No sé No sé Mark ha vuelto a salir salvo de explore el mismo Porque no se ha traído nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Finos! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Tendría que funcionar bien, no tendría que pasar eso, no sé si eso es problema del micrófono, que no lo sé. Es que no puedo hablar muy alto por las horas que son las que están viendo. Y bueno, debo tener mal regulado el volumen. Debo tener mal regulado el volumen. La próxima vez antes de empezar ya lo probaré, lo subiré un poquito. Oh, todo son necesidades, eh. De verdad. ¿Y la comida que te has comprado qué? ¿Dónde está? Es que te van a volver a mear encima, vas a pasar vergüenza otra vez. ¡Gracias! ¡Iba a chorizar la hamburguesa y ha desaparecido! ¿Por qué? No hay basura, no vale la que rebuscar. El sistema de recogida de basura de esta gente es absolutamente confeccional porque nunca encuentro basura en la que rebuscar. ¡Nunca! ¿Qué dices? ¿Tienes a otra persona viendo que no dice nada? ¡Que diga algo! ¡Que diga hola, por lo menos! ¡Hola! ¡Diargo! ¡Manifiéstate! ¡Gracias! 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 ¡Bimby! ¡Aja! ¡Premierre a Fucanoi! ¡Soso! ¡Bien! ¡Vamos a ir a otra casa! ¡A chorizar cosas! ¡Mira quién está aquí! ¡Lambino, machina! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Pera! ¡Lamina! ¡Yibs! ¡Valmeb! ¡Yibs! ¡Fabici! ¡Yibs! ¡¡Zul! quién es Dynamo? ¡O por lo menos lo intenta! ¡Unrame la red! Escucha, se le está a mí insinuando. ¡Yef de me, Abbasani! ¡Oh! ¡Eh, que la noosh! ¡Terechi Bocana! ¡Eleboy! ¡Meshka Fromes! ¡Telhuni Kenef! ¡No te vayas! ¡Oh, mi clave! ¡Deja de hablar! ¡Viste la autofoto! ¡Oh, Rene Nova! ¡Oh, Dolphus Revuda! ¡Oh, Nauru! ¡Ja, ja! ¡Sul, sul! ¡Qué pojo, Iba! Escucha, ha aparecido la caseta esa y se la ha comido. Fíjate, lo y luego robarle todo. Ha desaparecido, se ha quedado dentro de la caseta esta. El tío... ¡Ah, está aquí y ahora ya no va a dar mal como ya ha acabado la friquicón! ¡Porza Pallaza! ¡Pumre! ¡Lanarga Meebe! ¡Swek Vau! ¡Pubbies Mirmo! ¡Ah, que escazo por usar un baño polvo! ¡Ah, que es señorito es... ¡Maiva! ¡Es señorita! ¡Como tener un hijo tonto! Pues sí, jugar a los sims es como tener hijo... ¡Hijo, sí! Un hijo tonto. ¡Oh, Sigluna! ¡Ah, Tengu, Ushib, Sarasper... ¡Vámonos! ¡Vámonos al monte como revés! Mira, ¿ves la que te decía? Es esta de aquí, Sulani. Mira, voy a entrar para que lo veas. ¿Ves? Son todo de islitas. Y... Y mola mucho. Las playitas, pueden meterse en las playas. A nadar. Mola mucho. Venga, vamos a irnos a aquí. Y hay una cascada en la que pueden bañarse. A ver si la encuentro. A ver, la cascada. Mira, aquí pueden encender la fogata. ¿Qué es de noche ahora? Pues por aquí en algún lugar hay una cascada. Y se pueden bañar en pelotas en la cascada. Se ha puesto a dormir aquí. Aquí, durmiendo aquí en toda la lluvia. Te vas a constipar. Está muy incómodo. Pues claro, te has quedado frito aquí. ¿Qué quieres? Podrías ponerte puesta a dormir aquí. Que estás a cubierto. Debajo un tejado. Pero no, te has quedado ahí en la tumbona al aire. En fin. Y aquí no hay nada que poder chorizar. Ah, sí, mira. Esto sí. Pues lo va a mangar. Está incómodo por estar fuera bajo la lluvia. Otra cosita que he chorizado. Es que bonito. Es como una serie de islas tropicales que molan mucho. Y aquí hay un punto de pesca. Vamos a hacer que se ponga a pescar. Y así pues también podrá vender lo que ha pescado. Y tendrá dinerito. Ay, aquí hay un caballete. A ver si lo puede mangar. No. No puede mangarlo. ¿Por qué? No hay basura en la carrera. Nunca. Nunca hay basura. Sí, quiere pintar. Estos son los deseos. Que si se los cumples te dan puntos. Y después puedes cambiar estos puntos por las cositas estas. ¿Ves? Por rasgos, por ejemplo. Que te dan... Te dan opciones extra, ¿no? Pues si te haces, yo que sé, siempre bienvenido. Pues la gente no se te enfada cuando entras en las casas y haces cosas raras. O observador, pues conoces, o sea, sacas los rasgos de los personajes que acabas de conocer, los sacas más deprisa. Y pues haz de la cocina y la parrilla, por ejemplo, pues lo que cocinas es más bueno que cuando no tienes este rasgo y este tipo de cositas. Sí, son rasgos de personalidad extras. Es un pillo, ¿eh? Tiene la habilidad de pillería... Mira, ya tiene hambre otra vez. Siempre tiene hambre. Este muchacho no tiene estómago. Tiene un pozo sin fondo. Y no has pescado nada aún. Ah, que no pesca nada. Pues te vas a ir a pintar. Y aquí pintarás algo y por lo menos ganarás un dinerito. Un cuadro clásico pequeño, venga. Yo lo que quiero es encontrar... La cascada esa. ¿Dónde estaba? Que es grande esto, parece que no, ¿eh? Ah, y aquí hay una moto de agua para darse un paseo. Pues se va a ir a dar una vuelta en una moto de agua cuando termine el cuadro y lo venda. Hola, Miri. Que si quiere bolsa. ¿Te vas ya a dormir, Leo? Venga, bonita, guapa. Besitos. ¿Dónde te vas tú? Poner a la venta en plop, sí. Si yo voy a cerrar ya enseguida también, pero me tengo que ir a acostar ya que es la... Uy, ya es laguna. Madre mía. Besos, guapísima. Por lo menos este será más corto. El primero que dice tres horas de vídeo. ¿Quién va a ver tres horas seguidas de vídeo? Dios mío. No, no. Pues Leo lleva un rato aquí. Olivia hace rato que se ha ido a comer, a dormir. A comer, digo yo, sí. Se va a ir a comer a estas horas. Se ha ido a dormir hace un rato ya. A ver. Aquí no hay nadie. Aquí hay una. Venga. Montarse en rombo fijo en moto acuática. Acuacip. No hueles, Miriam. No hueles. Hueles muy bien tú siempre. Que Leo la pobre lleva un rato ya viéndome jugar y ahora he dicho... Me he cansado ya. Por tener frío debido a las temperaturas. Pero si estás en un sitio tropical, coña, me va a hacer frío aquí. Venga, sube a la mierda. Y yo te quiero un rato. Yo te quiero una moto de estas. ¿Volaría o qué? ¡Pero! ¿Qué es lo que pasa? Lo pasa bien, pero estamos doliando. No te preocupes que en este vídeo no te encuentro nada. No te encuentro nada. No te encuentras en la casa de algún pingaío. No, no te encuentras. Y van como locos Y van como locos Cuando cargan la moto de agua Van loquísimos Pero no se matan, ¿no? Con la moto de agua No se me ha matado ninguno De otras maneras, sí Pero ahí no Pero estaría bien Que pudieran matarse A ver, ¿dónde lo llevamos? Mira, aquí que ya conoce Aquí esta gente y lo tratan bien Sí, congelándose en la piscina De maneras más sádicas Sí, congelándose en la piscina Dos se me murieron congelándose en la piscina Porque, a ver Son tontos Están en pleno invierno Y les da por irse a la piscina O sea, no es que yo los mande a la piscina Se van solos Que dices ¿Tú eres tonto? ¿O eres tonto? A ver ¿Para qué te vas a la piscina Con el frío que está haciendo? Pero están taraos Mira, va a usar el retrete que está saboteado Y Leo se lo va a perder ¿Qué quieres teléfono? Llaman de dirección ¿Quieres responder? Va a decir No voy a clase porque no me da la gana Estoy viviendo libre En la puta calle Voy a perder el tiempo para ir a clase A ver, le está diciendo Ah, sí No me digas De verdad A ver, que se dé un bañito Se ha salpicado todo Está lleno de moscas ¡Qué asco! ¡Qué asco! Venga, que se dé un baño Que el pobre está con la higiene por los suelos Ya la arreglará, le viene Que chupo el jardincito este Me hará comer algo Tomar una comida rápida Un sándwich de jamón y queso Venga, Miri Buenas noches, preciosas Hablamos por el WhatsApp Besitos Gracias por venir A darme apoyo moral Un besito guapa Venga, cómete el sándwich Y te vas a ir a dormir un rato La cama del crío Ah, Nikla 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 Está bonito el barrio este Me encanta Me encanta mucho Que lastima que no puedan moverse Por entre los callejones Pero bueno No se puede detener todo Me duerme A ver si vendes el cuadro Serían ciento Treinta simoleoncitos más A mangar otra lámpara A base de lámpara Iluminada por lo menos Su parcela va a estar Perdón Llaman de dirección Quieres responder Me das otra opción Pues no va a responder Está durmiendo Que no es hora de dormir Pues vale Pues no es hora de dormir Y duerme cuando puede Cuando encuentra una cama Que para eso Pobre vive en la puñetera calle Porque no es hora de dormir No es hora de dormir Venga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos a hacer que vuelva a casa. Que pueda vender las cositas que ha mangado. Y ya lo dejaré por hoy. Hasta mañana. Ya está. A ver si hay algo en el bufón. Lo que voy a comprar lo que yo quería, que es el caballete. Vamos a comprar lo que voy a comprar lo que voy a comprar. Vale, necesito una mesa. Vale, necesito una mesa. Una mesita. Vamos a la más barata. Vamos a la más barata que haya. Esta cuesta 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 cuesta. A ver, esta misma. A ver, esta misma. A ver... Esta cuesta 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 cuesta. y ahora sí cazola caliente individual vale, ya puede ya puede hacer comidita aquí ya no tiene que ir a las casas de los demás venga, que acabe de pintar el cuadro voy a poner a la venta un plopsy, ¿por qué no has hecho la comida? cazola caliente individual josenave 18 solo quería darte la bienvenida a la comunidad y madre mía, que cuello más bonito tienes mantente alejado de mi cuello bicho mantente alejado de mi cuello, por favor que me das asco, pena venga, comes o qué qué, qué, qué qué rico, eh me están entrando ganas a mí ahora de comer buenos fideos chinos no te fastidia a estas horas de la noche no te fastidia no te fastidia no te fastidia Tariq, Ralph... El Noid El Noid Aquí ya es mucho Hasta que le pueda comprar la tanda En la que descansar Pero bueno, para ser la primera tanda Hemos conseguido el caballete para pintar Una cazuelita aquí que se puede hacer su comidita Y aquí que puede hacer sus necesidades Y dormir Algo es algo Ya no está tan desamparado Sigue viviendo en la puta calle No tiene un techo en el que refugiarse Pero... Pero... Ya no está tan mal como cuando hemos empezado, ¿no? Algo es algo Así que... Venga Acaba de comer Hace el pis Y cerramos por hoy Uy, ahora apesta esto, ¿qué pasa? Claro, no tiene donde lavar Pues... Que se lo guarde en el inventario Bueno... Pues por hoy lo dejamos Vamos a guardar Y... Un besito a todas Muchas gracias por seguirme Por estar ahí Y... Nos vemos en el próximo vídeo Que si puede ser, será mañana Besitos y buenas noches Adiós Adiós Adiós